Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches, bienvenidos a la clase. Gracias. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí por las 8 y 8, no, las 8 y 2, 8 y 3. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase. Gracias. Good evening. Hello, good evening. Welcome. Welcome. Gracias. 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 Si ustedes quieren, pues les puedo mandar algunos ejercicios para que puedan estar practicando, estar empapándose de todo el vocabulario que ya conocen y de todo lo que necesitan ir viendo. Ok. Entonces vamos a ir iniciando. Lo primero que a mí me gusta hacer siempre es revisar la plataforma. Me imagino que todos tienen acceso ya a la plataforma, ¿verdad? ¿O alguien tiene problemas con la plataforma? Todos han podido acceder y todos tienen. De mi parte sí he podido acceder. Perfecto. ¿Hay alguien que tenga algún problema con la plataforma? Ninguno. Perfecto. Me imagino también que han ido avanzando, ¿verdad? Han ido moviéndose en la plataforma, que han hecho ya los ejercicios que les ha tocado. Este día, pues, vamos a ver un tema muy importante. A mí me gusta hablar en español y en inglés, pero luego cuando practiquemos más que todo mañana, English, ¿verdad? Vamos a hablar en inglés. Podemos hablar en francés también si ustedes quieren. Entonces, lo primero que vemos es la plataforma y esta es la tarea de hoy es esta, la que hay que hacer después de la clase. Entonces, read the sentences. Check if the possessive adjectives is correct. Choose right or wrong. Entonces, aquí simplemente de leer y de poner right, que es correcto, y poner wrong, que es incorrecto. Es lo único que hacemos. Son cinco preguntitas y cuando terminemos, le damos submit. Recordemos que si alguna le sale en rojo, está incorrecta. Pero si está incorrecta, usted la cambia, ¿verdad? Y la manda y la va a tener correcta. Ahora, es importante también cuando corrijamos, analizar por qué la tuvimos incorrecta. ¿Qué fue lo que pasó? Igual, pues, yo ya estoy agregado en el grupo y me pueden preguntar lo que quieran. Me pueden escribir también directamente si ustedes quieren, tienen preguntas o quieren practicar o algo, pues, estamos a la hora. Entonces, cinco preguntitas, nada más. Ahora, vamos a pasar lista. Esta es la siguiente cosa que vamos a hacer. ¿Ok? Alberto José Hernández Sosa. Presente. Good. Amilcar Edenilson González Escobar. Presente. Good. Carlos José Hernández Interiano. Presente. Good. David Alberto Rivera Rivera. Presente. Good. David Otoniel Martínez Juárez. Preguntable. Presente. Good. Fidel Ángel Aguilera. Preguntable. Preguntable. ¿Fidel? No sé. No, creo que no. Ok. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Preguntable. 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 Gerson Orlando Deodanes Benito. Presente. Iván Alberto Castillo Alas. Osvaldo Valle Mancilla. Present. Good. María José Portillo García. Present. Good. Present. María Julia Ramos Olívar. Present. Good. Marni Betsaida Hernández Flores Present Miguel Ángel Romero Hernández Present Patricia Noemí Quirao de Gómez Rafael Antonio Martínez Navarrete Present Good Rodolfo Alexander Fernández Fernández Stephanie Jeanette Flores Morales Present Víctor Antonio Benítez Okay, Fidel, I got you And Víctor Manuel Avilés Brizuela Present Good Okay, no, me faltó nadie, ¿verdad? Okay, very well, so the first thing we're gonna do is just to introduce ourselves, so this is going to be very easy. Como no nos conocemos, vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a practicar el English que ya conocen, que ya vieron estos tres días. Entonces nos vamos a presentar, es lo primero que vamos a hacer. Voy a empezar yo, ¿verdad? Porque no nos conocemos. Entonces, igual pues yo voy a decir mi nombre, de dónde soy, qué hago, si tengo hobbies y pues nada más. So, hello everybody, my name is Eric, I live in Santa Ana. I, well, I've been a teacher for a long time, also I work for Google, I like music, and I like to watch TV, to watch movies, to read, and it's a pleasure to be with you. Good, la pregunta del millón de dólares es, ¿quién es el primero? Ah, Fidel levantó la mano, nice. Recordemos todos que hay que tener encendida la cámara. A ver, ¿quién dijo Fidel? No, ¿verdad? Entonces, acá el compañero levantó la mano, pero no tiene nombre, tiene el número. Recordemos que hay que poner el nombre en el Zoom, ¿verdad? Hay que ponerlo para, cuando hagan la auditoría de Insaford, pues ya se sepa ahí quién es quién. Uh, hay varios, me gusta, I like it. So, vamos a iniciar con Fidel, que hace media hora levantó la mano. Luego vamos con el compañero que no tiene nombre, pero sí tiene número. Y luego vamos con el compañero que no tiene nombre, pero sí tiene número. Cállense, cállense. Y después iniciamos, ok. A ver, Fidel, you are the first one. Hi, teacher, good evening. My name is Fidel Ángel Aguilera. I work in an optical lab, and I like to watch TV, and sometimes I play football soccer. I want to say something, teacher, let me tell you that at night, I am working. So, for me and my classmate, Carlos Interiano, will be difficult to open the cameras, but we can, we can, we can listen to the class. So, is this permission, I, I, I want to give, to give me the permission for at night, please. Ok, fíjense que con los permisos, no sé si les dijeron en la primera clase, ¿verdad? Yo les puedo decir que sí, ¿verdad? Pero siempre el que decide es insafor. A veces también nos sucede y es bueno que vayamos solventando estas preguntas. A veces en el chat ahí le dicen a uno, ¿verdad? Teacher, no voy a poder llegar ahora porque viera lo que me pasó y ya la historia. Y tienen razón, pero yo pues no puedo dar permiso, ¿verdad? Yo simplemente les comunico. Usted decide, pues, si la enciende o no la enciende. E insafor decide si se continúa o no se continúa. Entonces, mi deber, pues, es comunicarle, ¿verdad? Lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, por mí, pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Quizás lo más importante es hablar en la clase. No tengamos miedo, ya vamos a hablar de eso. Entonces, pero, por mí, no hay problema. Solo que es insafor el que ellos piden que se enciende la cámara. Sí, incluso la podemos tener encendida. Solo que vamos a estar como en movimiento. Y no sé si eso puede ayudar a interrumpir la clase. No hay ningún problema. O sea, si usted está ocupado en un momento, usted le dice a su maestro que puede ser yo, puede ser anybody else. Dicen que en este momento no puedo, ¿verdad? En la siguiente yo le contesto. Entonces, porque sí es importante que vayan ustedes practicando. Incluso, pues, yo les digo a los alumnos, si usted tiene hambre y llegó del trabajo y quiere cenar, cena, ¿verdad? Nadie le va a decir nada. Si quiere tomarse un cafecito, quizás lo que no se puede es tomarse una cervecita, ¿verdad? Pero un cafecito, algo de comer, algo así, ¿verdad? Puede comer allí y nadie le va a decir nada. Entonces, quizás lo más importante es que participen. Eso es lo más importante. Y, pues, si están ocupados... Sí, incluso, pues, yo he tenido alumnos que a veces, cuando estamos en la clase, ellos se conectan, pero van manejando, ¿verdad? Y cuando yo les pregunto, me dicen, fíjense que voy manejando. Ay, bueno, cuando llegue me avisa y ahí practicamos. No hay problema. Entonces, sí es importante que se conecte y es importante también que participe. Lo demás lo podemos ir valorando, ¿verdad? Entonces, y que se encienda la cámara. Eso es importante porque las auditorías de Insafor son las complicadas, ¿verdad? Pero de ahí, pues, media vez nos comuniquemos. Everything is fine. Very good, perfect. Nice to meet you, Fidel. Nice to meet you, too, teacher. Nice, perfect. Now we are going to listen to Gabriel. Gabriel Alonso Ponce. A ver, cuéntanos. Ok. Hello. Es... Good night, Va. Good evening. Good evening. Good evening. May is Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Good passion in... My hobby is the... The music. I like instrument... I like instrument and... Trumpet. Trumpeta? ¿Se dice trumpet? Yeah, the trumpet. 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 My... My favorite... Pasatiempo, no sé cómo se dice. Hobby. My hub is the... The music. What kind of music do you like? Ajá. A ver si... Vamos a ir viendo otra pregunta. Ok. Si le pregunto, What kind of music do you like? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? What kind of music do you like? Ah, qué música me gusta. Ah, muy bien. Ah, I like the music. Metal. Metal. Rock. Rock. Es uno de los míos, me llega. Ok. Perfect. Thank you. Nice to meet you, Gabriel. Ok, now we are going to listen to Gerson Orlando. Let's see. Hello. Good evening, teacher and classmate. My name is Gerson Benito. I live in Ciudad Marsella. I work at Bank of America, Costa Rica. I am 22 years old. My job, sorry, my, my, see my job is listening to music program in the computer while walking the street. Ok, very good. Perfect. Thank you, Gerson. Le quería preguntar su apellido. Nunca lo había escuchado. ¿De dónde será? Your last name. A saber. No. Bueno, dice Gerson Orlando de Odanes. Sí. Así es su apellido. Sí, así. ¿Y eso de dónde viene, a saber? Ni idea. Ok, tenemos que investigar. That's a good one. Very good. Perfect. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ok, now we are going to listen to Rodolfo Alexander. Hello, teacher. Hello. My name is Rodolfo Fernandez. I live in Bogutepec. I am here to be your host. I work at Honda. Ok. And what is your hobby? You see. One time. Watch TV. Ok. Very good. Perfect. Thank you. Nice to meet you, Rodolfo. Nice. Now we are going to listen to Jose Osvaldo Valle. Ok. Hi, teacher in class. My name is Jose Valle. I live in Mexicano. I am 24 years old. I studied public account at the University of El Salvador. I like skateboarding. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you. Skateboarding, that is dangerous, no? Yes. Yes. Ok. Very good. Perfect. Thank you. Nice to meet you, Jose Osvaldo. Ok. Se acabaron los voluntarios. Pero vamos a continuar porque todos vamos a pasar. So, Miguel Ángel Romero. Hi. My name is Miguel Romero. I live in Santa Ana. My age is 31 years old. I like this music. Ok. Very good. Perfect. What kind of music do you like? Mago de Oz. Ricardo Arjona. Ok. So, it's mixed down, right? So, very good. Perfect. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Good. Now, we're going to listen to Maria Jose Portillo. Good evening, teacher. Good evening. My name is Maria Jose Portillo, Garcia. And I like son sonata. And a professional assistant. I like basketball. I like music. Ok. Very good. Basketball is very good. I like basketball as well. Very nice. And so, do you live near the beach? No. In the city? Ajá, in the city. Ok. Very good. Perfect. Thank you, Maria Jose. Nice to meet you. Now, we're going to listen to Victor Manuel Aviles. No le escuchamos, Victor Manuel. Creo que está en mute. Good evening. Good evening. My name is Victor. I am from Ilopango. I work in Cadizia. I am 32 years old. My favorite of football. Real Madrid. Very good. And do you play soccer? Ok. Very good. Yes. Soccer. Ok. And what is your favorite team? Sí ¿Cuál es su equipo favorito? Real Madrid Muy bien, perfecto, gracias Bienvenidos a Víctor Manuel Ahora vamos a escuchar a Patricia y Noemí Guirao ¿Es Guirao o Guirao? No sé Good evening, Guirao Guirao, muy bien My name is Patricia Guirao My occupation is secretary I live in San Julio My favorite hobby is music Ok, what kind of music do you like? Uh-huh Perdón What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música baila? Romantic Romantic Ok, very good, perfect Your last name is also curious Su apellido también es un poco curioso ¿De dónde viene su apellido? Wow, se supone que es español Ok, entonces vamos a hablar así Thank you, nice to meet you Patricia Now we are going to listen to Maria de Macias Good evening Good evening Good evening My name is Maria Julia I live in Mexicano, La Gloria I like to watch Netflix And reading Ok, very good Reading and Netflix What do you see in Netflix? What TV shows do you see in Netflix? A veces Series ¿Cuáles? Which ones? Um Uy Bastantes Todas las que salen Que me gustan No, no todas No todas Un lugar para soñar es el último que vi Ah, también la he visto Sí Y Bueno Se me ha olvidado ahorita Ok, perfect Very good Thank you, Maria Alejandra Nice to meet you Nice to meet you Good Now we are going to listen to Alberto José Hernández Ok Good evening teacher and classmate Good evening My name is Alberto José Hernández I live in San Antonio Abad San Salvador My age Is 48 Years After all My occupation Is Technician Is Technician And my work Is In Luzerle Company My Joes Watch The movies And Music Ok What kind Of Movies Do you like? Movies Deluxe Which ones? Fury I I don't get it The Fast and the Fury That one Fury The Brad Pitt Ah ok That is a good one I remember that one A tank Right One tank Yes 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 Yeah It's very good That is true Perfect Thank you Nice to meet you Alberto Nice to meet you too Good Now we are going to listen to David Alberto Rivera Good evening My name is David Rivera I work in a company That is Dedicated to Side of Motorcycle My job is Internal Auditor I live in San Marcos I love touring The country On a motorcycle Very good I love motorcycles I have a motorcycle Yo también tengo una moto Que de hecho ya la voy a vender Y vamos a cambiar So It's a good thing It's a good Where do you go In your motorbike Adonde A donde recomienda A ir en la moto A Guatemala No 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 Despacito No No Lejos de los trailers Porque ahí sí Peligroso De los buses también Acaba de tener accidente Así que no Really I'm sorry to hear that one Are you okay Yes Okay Sí hay que tener cuidado Yo la saco Pero no la saco mucho La verdad Mejor en el carro Okay Very good Perfect Thank you David Alberto Now We are going to listen to A ver Si recuerdo Quien no ha pasado Victor Manuel Avilecha Pasó Okay Good Entonces vamos a escuchar A Marni Betzaida Good evening Good evening My name is Marni Hernandez I am occupation health manager I live in San Juan O Pico I am 24 years old I work at Albaniza I like to listen music Very good Very good Marni And what kind of music Do you like? Baladas Okay Baladas So you are very romantic Yes Okay And your name Is also different Marni Isa ¿Qué significa Marni? Eh No sé Realmente he buscado el significado Y nunca lo he encontrado Ya lo vamos a buscar entonces Good Perfect Okay Perfect Thank you Nice to meet you Marni Nice to meet you too Perfect A ver Quien no ha pasado Iván Alberto Castillo Creo que no ha pasado O si No recuerdo A ver A ver Good night Good evening Good evening My name is Iván Alberto Castillo Alas I live San Martín San Salvador My favorite Joke Is Base soccer Okay soccer So what is your favorite team The best Of the world Real Madrid Okay Very good Real Madrid Nice Perfect Thank you Nice to meet you Ivan Nice to meet you too Good Now we are going to listen to Creo que no ha pasado tampoco David Otoniel Martínez Hi Hello Good evening Good evening My name is David Otoniel I live Cuscatanzingo I am I like to play Soccer Okay So and what is your favorite Soccer team Real Madrid Ah okay Pareciera que vamos a mandar a pedir el uniforme Real Madrid Very good Perfect Thank you Let's see Carlos Josué Hernández Good evening teacher Good evening My name is Carlos Josué Hernández I live in San Salvador I work in Optical lab I like to travel In my motorcycle Motorcycle Ah that's good So Tenemos que hacer un trip Para Pero tenemos que esperar a Gabriel Que se recupera Pues porque Para irnos todos Good That's nice Okay very good Let's make it Perfect Nice to meet you Carlos Very good Victor Benitez me dice Que viene de viaje No puede hablar Amilcar It's your turn It's your turn Good evening My name is Amilcar González I live in El Cuatepeque Santa Ana I am 30 years old And my hobbies Are See the television And listen to music Very good What kind of music Do you like Do you like I don't care Whatever For me Paquita la del barrio Franqueras Temerarios Okay very good Nice Very good Let's see now Stephanie Jeanette Hi Good evening Good evening My name is Stephanie Flores I am An Engineering Student I work In Optical Lab My favorite Hobby is Watching The Korean Dramas Korean Dramas Very good Korean Dramas Which one Is the best Business Preposed Business Preposed Ah Preposed La vamos a buscar Vamos a ver Creo que he visto Una coreana So maybe This is the time Very good Nice to meet you Stephanie Nice to meet you Good Creo que no Falta nadie Bueno Que nice Que ya estamos Hablando en inglés That is very Good My friends Que sea un par De cosas Antes de iniciar El tema De hoy En primer lugar Pues hay que hablar Hay que practicar No importa Si usted se equivoca Lo importante Es que Botar el miedo Yo sé que nos ponemos Nerviosos Cuando le preguntamos Algo Cuando queremos Decir algo Eso es normal Ponerse nervioso That is normal A todos A todos Nos ha pasado Eso Entonces Lo más importante Es que usted Se lance de cabeza Y que Y que hable Lo segundo Es que aprenda A usted A escucharse ¿Verdad? Usted Escucha Como lo digo yo Como le hice Un video Como le hice En la televisión Y como lo dice Usted Entonces hay que Aprender a escuchar La pronunciación Es muy importante Porque Allá cuando vaya A Nueva York Y ande platicando Allá con el montón De gringos Si usted no pronuncia Bien le van a entender Otra cosa Entonces es Bien Bien importante Que la pronunciación Desde ahora La vayamos Puliendo La vayamos Mejorando Yo sé que Es una cuestión Es una situación Que lleva tiempo Pero desde el primer momento Hay que empezar a escuchar ¿Ok? La otra cosa Que hay que tratar De hacer Y yo sé que cuesten En los primeros niveles Es de no traducir Traducir Del español Al inglés Ni del inglés Al español Ahora Imposible Yo sé que yo les digo algo Y me dicen ¿Y eso qué es en español? Y yo les digo ¿Verdad? Con mucho gusto Les digo Igual ¿Cómo se dice esto en inglés? Yo se los digo ¿Verdad? Pero hay palabras Hay palabras O sea ¿Cómo les explico? Las palabras No es que significan Una u otra cosa Tienen usos diferentes Le comento siempre A mis alumnos En estos grupos Que yo tengo un diccionario Muy bonito Que tiene muchas cosas Y solo una palabra Que es la palabra Get Tiene tres páginas De uso Tres páginas Una palabra ¿Por qué? Porque no es lo mismo Get up Que es levantarse Que getting Que es entrar Que get down Que es agacharse Y siempre estoy ocupando La palabra get ¿Cómo la voy a utilizar? Es lo que nos interesa Saber ¿Cómo se usa una U otra palabra? Recordemos Que el inglés Es un idioma Totalmente Diferente ¿Verdad? Si bien hay cosas Que son parecidas Y yo tengo un equivalente En español Hay cosas que no ¿Verdad? Por ejemplo Alguien me preguntaba Una vez Ella se fue ¿Cómo se pone eso En inglés? Ella se fue Entonces es She went Ella fue ¿Verdad? Y el se Pues eso en inglés No existe No hay No se puede No lo podemos poner Entonces eso no sucede Entonces sí Es bueno traducir Pues pero poco a poco Tenemos que irnos despegando El vocabulario Que vayamos aprendiendo Tenemos que tratar De que se nos quede Y de utilizarlo Eso es lo importante Porque eso es otra cosa Las cosas que aprendamos hoy Yo le voy a ir preguntando ¿Verdad? Do you have questions? Tienen preguntas Y si nadie pregunta Se asume que ya se lo puede Y en la clase de mañana En la de la otra semana Ya van a venir otras cosas Que se van a unir A lo que ya sabemos Y pues si usted no preguntó Ahora Allá le va Le va a hacer falta ¿Verdad? De entender eso Entonces pregunte Eso es muy importante Por eso acá Usted en cualquier momento Me puede interrumpir Y me puede decir Mire no entendí Explíqueme otra vez Y si usted está De repente a medianoche Y se acuerda de algo Y dice Esto no lo entendí Me escribe a medianoche No le voy a contestar ¿Verdad? Pero mañana sí Mañana yo le contesto Entonces Es importante eso Solventar las dudas Dicho eso Pues ya hablamos En inglés un rato Y vamos a iniciar Con el tema de ahora Tengo entendido Que ya vieron El verbo to be Ya vieron un par de cosas So the class of today Is kind of interesting This is going to be Esta clase es Se llama Positive adjectives Déjame ponerlo acá En nouns Bueno Esta es la clase de hoy So Positive adjectives And positive nouns ¿Verdad? Y dice The objective Of the class At the end of the class Participants Will be able To know How to identify And use Positive adjectives And nouns Entonces Vamos a ver Los adjetivos Posesivos Y los nombres Posesivos Noun Es nombre No como nombre De como me llamo Sino como nombre En una En gramática En inglés Noun Nombre El nombre De la cosa Ok Entonces Les voy a tratar De explicar La primer parte Como a mí me gusta Que hablan en inglés Vamos primero A repetir Yo digo Y usted repite Y vamos a ir viendo De un solo vocabulario Primero repetimos todo Luego vamos a ir viendo Qué dice cada oración Vocabulario Y les voy a explicar acá Esos son los nombres Lo primero que vamos a ver Son los nombres Posesivos Ok So everybody Please repeat Todos vamos a repetir Ok Tell us here Is very long Tell us here Is very long This is Nazma's bag This is This is Nazma's bag And school Is very big And school Is very big Is very big I have done it For the conscious sake I have done it I have done it I have done it For the conscious sake Is very big You should sacrifice it For goodness sake You should sacrifice it For goodness sake Kamala reads Kamala reads In a girl's school Kamala reads In a girl's school A girl's school Horses' tails Are short Horses' tails Are short Nasro's father Is seriously ill Nasro Is very seriously Mr. Ali is now at death's door. Your success depends on fortune's favor. These are children's books. This is a women's club. I am on a four days casual leave. I have visited Camels and Rohan's family. You should obey nature's law. You should obey nature's law. No, no, no. ¿Tiene alguna pregunta en la pronunciación de alguna palabra? La primera. ¿Cuál? De las? De las. De las. Casi siempre doble L en inglés va a ser casi siempre la pronunciación como L. L, ah, ok. Ok. De las. De las. Good. Ese es un nombre, ¿verdad? Yo en la diez. En la diez. ¿Cuál palabra? Success. Esa, esa. Ah, esa se dice success. 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 ¿Alguna otra palabra en pronunciación por ahorita? Next. Success. Ok. La cuatro y cinco. La cinco. O no. Ok. Sí, cuatro y cinco. La quince. La quince. ¿Cuál palabra? Obey. Ah, love. Life. Love. 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 ¿Alguna otra palabra en pronunciación? The four teacher. Four. ¿Cuál palabra? Done. No. Conscience. 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 Good. Conscience. ¿Alguna otra palabra? En pronunciación al menos. La cuatro y la cinco. La cuatro y la cinco. ¿Qué palabra en la cuatro? Seik. Seik. Porque si dice sake, le van a dar un licor japonés, ¿verdad? Seik. Ajá. Pero hay inglés. Seik. Número ocho. La número ocho. ¿Cuál palabra? Seriously. 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 Y la siguiente es ill. Así como se ve ahí. Ill. Ill. Así es. Seriously. Muy bien. Me llega que me pregunten. You can ask questions. Me parece excelente. Bueno, vamos a ver ahora sí. ¿Qué dice ayer? Vamos a ir aprendiendo lo que venimos a aprender este día. El primero dice, The last hair is very long. Entonces, ¿Qué es hair? ¿Alguien sabe? Cabello. 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 Y súper long. Entonces, lo que dice ahí es, el cabello de Dela es muy largo. ¿Verdad? Long. Long, ¿verdad? El cabello de Dela es muy largo. Ahora, lo importante aquí es el apóstol. Eso es posesivo. Entonces, si ustedes se fijan, dice Dela's hair. Y nosotros decimos, el cabello de Dela. Entonces, en inglés, eso se llama nombres posesivos. Porque lo que hago es que al nombre, le pongo el apóstrofe y la S. Y eso denota una posesión. Aquí no es el verbo to be. De hecho, ahí está el verbo to be más adelante. Is ver. Entonces, una sola oración no puede tener dos verbos. Bueno, sí se puede, pero ya vamos a ir más adelante. Entonces, pero lo importante es ese apóstrofe. Entonces, cuando yo vea el apóstrofe y vea algo después de ese apóstrofe, ese es posesión. El cabello de Dela. Véase que, y esto es muy importante, primero se pone el nombre de quien posee, quien posee. de Dela, ¿verdad? Luego se pone lo que se posee, el cabello. Entonces, nosotros en español lo decimos como que al revés, ¿verdad? El cabello de Dela. Pero en inglés es Dela's here. En todo lo contrario. Ajá. Primero, ¿quién posee? Eso es bien importante. Y luego, ¿qué es lo que posee? ¿Hay alguna pregunta o duda con lo que acabo de explicar? Bueno, sigamos y vamos a ver. Si hay preguntas, me dicen, ¿verdad? Porque con los ejemplos ya vamos a ver que, a mí me gusta traer bastantes ejemplos para que quede todo claro. Número dos, la número dos. This is NASMAS bad. A ver, ¿qué es bad? Bolsa. Bolsa. Ok. ¿Y qué dice ahí entonces? Este es, el bolso de NASMAS. Este es el bolso o la bolsa de NASMAS, ¿verdad? Entonces, ese apóstrofe y la S me dice que de esa persona es la bolsa, ¿verdad? Lo que está, lo que sigue. Es posesión otra vez. This is NASMAS bad. Muy bien. Número tres, dice, and school is very big. ¿Qué dice ahí? La escuela de Ana es muy grande. Muy bien. Entonces, Ana es quien posee, y la escuela es lo que posee. Por supuesto, no es de que de ella sea la escuela, es no que ella va a una escuela, pero se dice así, igual que en español. La escuela de Ana es muy grande. Good. Ok, la otra dice, I have done it for conscience sake. ¿Qué dice ahí? Yo tengo conciencia. Ella tiene conciencia. Yo tengo conciencia. Exacto. Era seis. Esto lo vamos a ver, entonces. Este sí tiene un grado de complejidad un poco mayor. Es un tema que no han visto todavía, pero a mí me gusta traer temas avanzados para que vayan familiarizándose. Ok. Entonces, lo que dice aquí es, yo he, yo he tenido, o yo lo he tenido por el amor a la conciencia. Cuando yo digo sake, es como amor. Ustedes ven que a veces dicen por el amor de Dios. Entonces, eso es for God's sake, no es love, no que es sake, porque sake es como consideración o algo por el estilo. Entonces, pero se utiliza de esa manera. Cada vez que yo quiero decir por el amor de algo, ¿verdad? Entonces, es por eso, con el apóstrofe, y luego sake, por el amor. Y en este grado es por el amor a la conciencia, por algo por el estilo. Y el have done, ese es un tiempo más avanzado que se llama presente perfecto, que lo vamos a ver más adelante. Eso no se lo voy a explicar ahorita, porque nos confundimos con el que estamos viendo. Entonces, vamos a dejar esa como que de lado, porque sí tiene un par de cosas, pero es bueno que ustedes vayan conociendo. Luego, la siguiente dice, you should sacrifice it for goodness sake. A ver, ¿qué diría por acá? Tu escuela tiene una certificación. Yo podría sacrificarla por el amor, por el amor de Dios. Algo por el estilo, de hecho es algo así, tú deberías, ¿verdad? Para que nos quede por ahí, anotando, es debería. Cada vez que yo voy a dar un consejo, o cuando yo digo algo, ¿verdad? Que usted debería hacer, entonces tú deberías sacrificarlo por el amor de Dios, o por el amor del bienestar, algo por el estilo. For God goodness sake. De hecho, en inglés se ocupa mucho de eso. My goodness, dicen. Y es algo como decir, Dios mío, verdad. My goodness. Entonces, por ahí va. Vamos al siguiente, este es interesante. Kamala Reads in a Girl School. ¿Qué dice allí? ¿Qué es read para empezar? Leer. Leer. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la oración número seis? Kamala lee en una escuela de chicas. Muy bien. Kamala lee en una escuela de chicas. Ahora, aquí vamos a ver algo muy importante. Vea, vea muy bien que la apóstrofe no está antes de la S, sino que está después de la S. ¿Qué quiere decir cuando está después de la S? Que esa palabra es plural. O sea, que si dice girls y está la apóstrofe después, sería de las chicas. Pero si la apóstrofe estuviera antes y dijera lo mismo, girls, la pronunciación no cambia, pero la apóstrofe está entre la L y la S, es la escuela de la chica, de una nada más. Eso es muy importante. La posición de la apóstrofe a mí me dice si es plural o singular. Importante. Lo mismo pasa con otros. También es importante que vean que no solo va con nombres propios, ¿verdad? Girls, chica. O sea, yo le puedo poner un posesivo a la mesa. La mesa es grande. ¿Ok? O la mesa, esta es el color de la mesa, por ejemplo. The table's color. Entonces, la mesa posee un color. Se puede hacer eso. A ver, levantaron la mano un par de compañeros, cuéntenme. Hola, teacher, tenía la duda con respecto a la pronunciación del plural, de posesivo. A la hora de tener una conversación, ¿cómo distingo qué es el plural? ¿Es posesivo en plural o solamente este plural? La pronunciación, la verdad, no cambia. Siempre va a ser girls, singular o plural. Usted va a conocer si está hablando en singular o en plural, dependiendo del contexto de toda la oración o de qué estamos hablando. Pero en cuanto a la pronunciación solo de la palabra, al menos de esta, para saber si es plural o singular, porque como lleva la apóstrofe, la singular, ¿verdad? Y lleva la S, no hay una diferenciación. Solo dependiendo de todo lo que usted escuche, usted va a decir, ah, esto es singular. O esto es singular. Ok, you're welcome. ¿Rodolfo tiene alguna pregunta? Veo que tiene la mano levantada. Silly. Dígame. En este caso, eh, yo tenía dudas en el sentido de la palabra Reels. Ajá. Dijo que era leer, dijo, ¿verdad? Leer, así es. Ok. Sí, leer y lleva S, ajá, de hecho, esto no lo vamos a ver ahora, lo van a ver el lunes que regresen a clase. Ese día van a ver las reglas y todo lo que es el presente simple. El presente simple hay que ponerle mucha atención, porque es el primer tema, el primer tiempo completo que van a ver tiene varias reglas, no se me vayan a asustar, eh, pero es, si ustedes manejan el presente simple, lo demás va a ser pan comido, va a ser fácil. Entonces, toda la semana el presente simple hay que ponerle atención, lo van a entender, pero utilizarlo a veces es lo que cuesta, ¿verdad? porque a veces lleva S y a veces no lleva S, a veces lleva un auxiliar, a veces no lo lleva. ¿Cómo va a ser todo eso? Poco a poco lo vamos a ir conociendo, ¿verdad? Igual, pues, si ustedes están con su maestro y igual me quieren preguntar a mí, me pueden preguntar en el chat o en el chat privado, directo, y con mucho gusto yo les mando ejercicios o les explico. Pero es una buena pregunta porque si Ritz con S verá que raro, ¿por qué? La otra semana vamos a develar ese misterio. Bueno, la otra no, porque sigamos entonces. A ver, number seven dice Horses' tails are short. Primero veamos qué es tails. ¿Alguien sabe qué es tails? ¿Cola? La cola, muy bien. ¿Qué dice el número siete entonces? Las colas de los caballos son cortas. Muy bien, véase que las dos palabras son plural. Las colas, o sea, dice tails con S plural. De los caballos, ¿por qué? Porque la apóstrofe está de último, después de la S. Entonces, Horses y son cortas, ¿verdad? Entonces, las colas de los caballos son cortas. Yo pudiera decir también la cola, yo pudiera decir Horses tail, is short. Ahí tendría que ser is. Véase que el verbo tiene que estar de acuerdo a lo que estoy hablando. O sea, si es singular, is. Si es plural, are. Y estoy hablando de las colas. Las colas de los caballos son cortas, son plural, are. Tiene que llevar el are. Porque si no, no hace match todo lo demás. Si no, vamos a hablar como los gringos que vienen por aquí, ¿verdad? Yo querer comer, la propuesta. Entonces, la vamos a entender y le van a entender las personas, pero no va a estar totalmente correcto. Eso es muy importante. Good, good, good. La otra dice, Nashville's father is seriously ill. Quizá primero hay que ver qué es ill. ¿Qué será ill? enfermo. Enfermo, muy bien. Entonces, ¿qué dice la oración número ocho? El padre de Nashville está seriamente enfermo. Muy bien, el padre de Nashville, ahí está la apóstrofe y está el, la, la posesión, ¿verdad? El padre de Nashville está seriamente enfermo. Good, very good. Ahí vamos viendo vocabulario como vamos viendo, ¿verdad? La número nueve, number nine, Mr. Ali is now a death's door. Está, está un poco rara, pero es algo válido, la verdad. ¿Qué es death? Muerte. Muerte. Entonces, más o menos, ¿qué diría ahí? El señor Ali. El señor Ali está al borde de la muerte. Algo así, muy bien. El señor Ali está al borde de la muerte, ¿verdad? Podre Ali, esperemos que no sea COVID. Ok, la siguiente, bueno, death's door, véanse que, como les dije anteriormente, puede poseer también cosas, ¿verdad? El borde de la muerte. Entonces, quien posee la muerte, ¿verdad? Death's door. Good. Next one, it says, your success depends on fortune's favor. Primero veamos qué es success. ¿Qué es success, my friends? Sucesos. Éxito. El success es éxito, no como el del. El anuncio que decía éxito y era éxito en la novela. Success. Entonces, ¿qué dice el número 10? El éxito depende de tu fortuna a tu favor. Muy bien, tu éxito depende del favor de la fortuna. Algo así sería porque es positivo. bueno. Good. Ok. The next one says, these are children's books. Entonces, primero veamos qué es children. ¿Qué era children? Niños. Niños, en plural. Muy bien. ¿Qué dice la número 11? Estos libros son de niños. Estos son libros de niños. Muy bien. Entonces, children's books. Libros. ¿Verdad? Por eso lleva el R. Good. La número 12, this is a women's club. ¿Qué dice ahí? Este es un club para mujeres. Este es un club de mujeres. Muy bien. Women. Recuerden que si va con A al final, woman es singular. Women es plural. Muy bien. La número 13, dice, ah, eso está interesante también. I am on a four days casual leave. ¿Qué dice ahí? Esa está un poco complicada porque hay que saber varias cosas. Les voy a decir lo que dice. Dice, yo estoy en, es algo así como una vacación casual de cuatro días. Entonces, el casual leave en inglés es como que no es una vacación completa, sino que yo voy donde mi jefe y le digo, mira, fíjate que quiero ir a las ruedas estos días, ¿verdad? Entonces, dame unos cuatro días y mi jefe que como todos en El Salvador le dicen, sí, hombre, dale, ¿verdad? Andate a las ruedas un rato y usted se va a las ruedas y regresa. Ese es un casual leave y usted pide permiso para hacer algo, algo personal, X cosa y pues luego regresa a trabajar. Ahora, lo interesante aquí es que Dice lleva el apóstrofe afuera, entonces es plural, ¿verdad? Ese es un plural, eso es importante. Ok, el siguiente dice, I have visited Kamal's and Rohan's family, ¿qué dice allí? He visitado Kamal's family, muy bien, yo he visitado la familia de Kamal y de Rohan, de los dos, ¿verdad? Very good. And the number fifteen, ya vimos que era Shul, entonces, ¿qué es obey? Obedecer. Obedecer, muy bien. ¿Y qué dice entonces la número quince? Number fifteen, bien, tú deberías obedecer las leyes de la naturaleza o la ley de la naturaleza. Ok, very good, my friends, ¿hay alguna pregunta o duda antes de continuar? No cuestiones, claro, como la horchata o si hay alguien aquí, vamos a ver. En la catorce, ajá, no sería, bueno, I have, es verdad. I have, ajá. Sí, ese es presente perfecto también, ese allí no es tener, sino que es auxiliar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. I have one question, teacher. Dígame. What is different between in six, the number eight? La seis y la ocho, a ver, Cameron reads in girl school y la ocho, natural father. Ah, pues, no le entiendo la pregunta, es en el apóstrofe, en la posición. ¿Cuál es la diferencia entre ill, que significaba enfermo, así no se llama, y six, que también significa enfermo? Ah, six, sí, lo que pasa es que ill es una enfermedad grave, es algo serio, verdad. Sí, que es como cuando nos da gripe, nos tomamos una virogrip, dormimos bien tranquilos y el día siguiente estamos nice. Pero ill es algo más complicado, es algo serio, serio, verdad. Y hay otra palabra que se llama disease, disease es una enfermedad mortal, verdad, o sea, le dio algo y sí, verdad, está bien difícil que continúe viviendo. O sea, hay tres palabras para enfermo, sick, que es lo normal, ill, que es serio, complicado, y disease, que es, o sea, un milagro, verdad, que vaya a sobrevivir a la enfermedad, algo por el estilo. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, duda? No questions, claro, como la horchata. Ok, so, we are going to check the attendance, como si nada se fue media hora ya. Ok, so, dígame. Esas 15 oraciones las podría compartir en el grupo. Por supuesto, yo se las mando mañana, ahí se las voy a estar enviando para que ustedes la tengan, verdad, y como les comento, pues, yo sé que tal vez no voy a seguir dándoles clases, pero cuando tengan preguntas, me preguntan, verdad, a veces me tardo un poquito, porque sí, en el día paso un poco ocupado, porque en el día no doy clases, sino que tengo otro trabajo, pero igual, verdad, para ayudarles en lo que quieran, lo que necesiten, menos dinero. So, let's check, let's check. So, Alberto José Hernández Sosa. Ah, ok, muy bien, ya me extrañaba. Amilcar Erenilson González Escobar. Present. Good. Carlos José Hernández Interiano. Presente. Good. David Alberto Rivera Rivera. Presente. Good. David Otoniel Martínez Juárez. Presente. Good. Fidel Ángel Aguilera. Good teacher. Good. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Presente. Gerson Orlando de Odanes Benito. Presente. Good. Iván Alberto Castillo Alas. Presente. Good. José Osvaldo Valle Mancía. I'm here, I'm here, teacher. Good. María José Portillo García. Presente. Good. María Julia Ramos Oliva. Presente. Good. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Good. Patricia Noemi Quiroao de Gómez. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Good. Rodolfo Alexander Fernández Fernández. Present. Good. Stephanie Jeanette Flores Morales. Present. Good. Víctor Antonio Benítez. Víctor Manuel Avilés Brizuela. Present. Okay. Very good. So we are going to continue with the class. Vamos a continuar. Entonces, déjame revisar. Okay. Este es como un pequeño repaso de lo que acabamos de ver. Entonces, tenemos el nombre y le agregamos el apóstrofe y luego la es. ¿Verdad? Entonces, dice Ronald's book is red. ¿Qué dice ahí? Ronald's book is red. Good. El libro de Ronald es rojo, ¿verdad? La otra dice Delmi's car is big. ¿Qué dice ahí? El carro de Delmi es grande. El carro de Delmi es grande. Muy bien. El siguiente dice Anna's house is in blue. ¿Qué dice ahí? La casa de Anna no es azul. Okay. Perfecto. Esto es algo nuevo. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo, ¿verdad? Para los negativos. La negación va a ir en el verbo to be. Isn't or aren't. Y para los otros verbos, lo van a ver después. Pero ahí va la negación. Lo demás es idéntico. Igual, si se fijan en la siguiente, la pregunta, la estructura es la misma que ya vieron, ¿verdad? Primero va el verbo to be y ya en el complemento ponemos el posesivo. Entonces, dice Is that the room's door? ¿Qué dice ahí? Esa no es la puerta de la sal. Es esa. Muy bien. Es esa la puerta del cuarto. Very good. La siguiente dice Doug's food isn't cheap. Recuerden que también le podemos poner el posesivo a animales, cosas, whatever you want. ¿Qué dice en esa? La comida del perro no es barata. La comida del perro no es barata. Por supuesto, si le queremos dar buena comida y que el pelo se le vea bonito. Juan en Anna's car is white. ¿Qué dice ahí? El carro de Juan y Anna es blanco. El carro de Juan y Anna es blanco. Muy bien. Luego dice Wilmer en Carla's books are on the table. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? El libro de Wilmer y Carla. Los libros. Wilmer y Carla están sobre la mesa. Los libros de Wilmer y Carla están en la mesa. Muy bien. Los libros de Carla y de Wilmer o al revés de Wilmer y Carla están sobre la mesa. Entonces, art, por eso lleva el art porque es books, ¿verdad? Recordemos eso. Luego dice Wilmer en Carlos books is red. ¿Qué dice ahí? Wilmer y Carla. Los libros de Wilmer y Carla son en verde. Ajá. Parecido, pero no. Porque arriba dice eso. Es rojo, es rojo, es rojo. Es rojo, muy bien. Entonces dice el libro, vea, el libro, aquí solo es uno. El libro de Carlos y Wilmer es rojo. Por eso dice is. Véase que esta es diferente que la de arriba. Ahí está la diferencia. La primera dice are on the table y esta dice is red. Uno nada más. Un libro. Good. Y la última, ¿verdad? Que es parecido a la que vimos allá. Cuando el apóstrofe va luego de la S, entonces es plural. Entonces abajo dice boys room, y luego dice boys room. Vea, la pronunciación es la misma. Boys room. Boys room. Pero, ¿qué dice en la primera? No, solo chicos. Chico. Ron, no sé qué decir. El cuarto. El cuarto de los chicos. Muy bien, en la primera es el cuarto de los chicos. Y en la segunda. El cuarto del chico. El cuarto del chico de uno. Vea el apóstrofe, cómo cambia todo. Todo cambia el apóstrofe. Entonces, that is very important. Vamos a repetir estas oraciones para ver pronunciation. Everybody, please. Ronald's book is read. Ronald's book is read. Delma's car is big. Delma's car is big. Anna's house isn't blue. Anna's house isn't blue. Is that the room's door? Is that the room's door? That food isn't cheap. That phone isn't cheap. Juan and Anna's car is white. Juan and Anna's car is white. Wilmer and Carla's book are on the table. Wilmer and Carla's book is red. Wilmer and Carla's book is red. Wilmer and Carla's book is red. Boy's room. 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 Perfecto. Very good. Any question about this? No. No hay preguntas. Claro. Como la horchata. Ok. So. There are other examples. Hay algunos otros ejemplos que vamos a ver. Vamos a repetir. Everybody. He was at his wit's end. He was at his wit's end. I ate. I ate to my heart's content. I ate to my heart's content. Everything is at my finger's end. Everything is at my finger's end. He has lost a pound's weight. Everything depends on heaven's will. His house is only at a stone to throw from mine. It is not your money's worth. It is a day's journey from here to Mumbai. Sophia's laptop works very well. Tanya's husband is a police officer. Tanya's husband is a police officer. Doolal's mother is a school teacher. Doolal's mother is a school teacher. Doolal's mother is a school teacher. My laptop's hard drive has been wasted. My laptop's brain's body is wasted. Tanya's computer is not working. Tanya's computer is not working. My school's students make good results every year. My school's students make good results every year. Sheena's hair is very long. Sheena's hair is very long. Sheena's hair is very long. Very good, my friends. So, vamos a dejar quizá estos que son como que donde hay de más variedad. Y vamos a hacer un ejercicio. Ok. So, this is what we are going to do. Esto es lo que vamos a hacer. Todos saben que ahí tenemos un chat, ¿verdad? Entonces, en el chat me va a escribir cada quien dos oraciones. Con positive nouns. Dos nada más. Y ahí vamos a ir viendo, corrigiendo, anything. Ok. So, creo que ahí todos tienen el acceso al chat. Y yo espero, ¿verdad? Y luego vamos a continuar porque el tema es de dos partes. Ya vamos a ver la otra parte. Si hay preguntas o dudas, you can ask me. Y ahí en pantalla tienen los ejemplos para que puedan ir viendo. ¿Verdad? So, I'm going to wait for you. Espero que me escriban aquí los ejemplos. Les voy a dar unos minutos. Gracias. 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 And incroyable. Las Latinas en pantalla. Ok, veo que ya hay varios. Vamos a ver. This says, Lillard's eyes are brown and Joy's guitar is beautiful. Good, Amircar. Karla's pencil is green. Good, Harrison. Edgar's gym is big. Good, Stephanie's Jeanette. Ralph's motorcycle is red. David and Williams are good friends en esta no lleva nada que posea porque dice David y William son buenos amigos pero no hay una posesión podríamos decir por ejemplo el papá el papá de David y William pero allí no hay una posesión David and Williams le falta algo para que esté correcto ok luego dice Juan's car is big good Thomas' car is black nice Miguel's bike is Fred good Victor's pens are pretty good perfect that one she's a ver en este tendríamos que ponerle el nombre de la persona José, tendría que ser como por ejemplo María's hair is black ahí tendría que ir el nombre o puede ser tal vez mi hermana mi tía algo por el estilo puede ser igual en la segunda tendría que ser bueno en la segunda de hecho no hay una posesión está correcta pero es el verbo to be bueno no está correcta tendría que ser diferente entonces esa sí no ninguna de las dos luego Manuel's cap is blue good Tommy's color aquí le falta el verbo nada más en este Tommy's color is black ok luego dice Juan's cell phone is blue good Camila's phone is new good Ana's camera is big good dos cat no lleva posesión le falta algo por ahí Alberto's car is green está bien good Mary's eyes are beautiful perfect Carlos pencil is black good vaya en esa de it is my money ahí no lleva posesión porque le falta que posee verdad it is my money is back it is my money es algo más le falta algo ahí después de monies luego dice Natalie's house is big very good será que falta alguien my brother's cat is cute very good that is a good one perfecto creería yo que ha entendido este teacher's classes are interesting very good perfect thank you this is my dirty money ok ese está bien solo que lleva el otro posesivo que no hemos visto ahorita lo vamos a ver de hecho entonces no lleva el nombre sino que lleva el posesive adjective Iress's car is rose muy bien good entonces creo que este tema está aprendido there is no problem here entonces vamos a ver el siguiente este es el siguiente tema que se llama los posesive adjectives ok entonces primero tenemos que recordar que son los subject pronouns que son diferentes los subject pronouns son I you he she we you and they entonces cuando usamos esto cuando usamos un subject pronoun tenemos a la par de esto casi siempre casi siempre no siempre un verbo verdad entonces aquí abajo hay un ejemplo I am a teacher entonces ese I sería el sujeto y am es el verbo on the other hand we have possessive adjectives so possessive adjectives are my your his her its our your and their what son possessive adjectives son possessivos cuando no digo el nombre o sea en el primero decíamos el nombre el libro de Carla el carro de Juan aquí decimos su carro el de ella su carro el de él mi carro my car no digo el nombre no lo menciono entonces ahí es donde yo voy a usar los possessive adjectives cuando no menciono el nombre cuando es ajá cuando decimos you pero lo referimos a tú sin con acento y hay tú sin acento es correcto el primero el primero tú es el sujeto tú eres bien alto por ejemplo en cambio en el segundo es tus tus zapatos son este ese es tú de poseer verdad entonces por ejemplo abajo el ejemplo dice these are my shoes estos son mis zapatos si se me dan cuenta ahí no digo quién los posee digo que yo los poseo pero no digo mi nombre verdad no digo un nombre cualquiera no digo un nombre puede ser un nombre propio o un nombre común entonces en los primeros que vimos se tiene que poner el nombre usted puede decir la casa de María María's house con apóstrofe pero si yo lo quiero cambiar a sin nombre tendría que ser así como dice aquí her car de hecho no está aquí her pero es aquí está her car su carro de ella her entonces esa es la diferencia entre los nombres posesivos y los poses hay alguna pregunta antes de continuar bueno veamos algunos ejemplos creo que así es más fácil aquí hay ejemplos véase que no en ninguna digo el nombre de quien posee ni común ni propio digo simplemente el adjetivo posesivo nos vamos a repetir everybody my shirt is green your book is new his pillow is soft her dog is small its bone is old our bird is noisy our bird is noisy your house is big their car is slow very entonces si se fijan en el slide anterior hay hay uno que es que es equivalente por ejemplo para i sería my para you sería your para he sería his para she sería her para it es apóstrofe si le pongo el apóstrofe es el verbo to be para we is our para you and your para they is their eso es lo que tenemos acá ya con un ejemplo veamos que dijimos my shirt is green que dice mi camisa es verde mi camisa es verde yo no digo el el del maestro no digo el de eric no digo el nombre solo digo me tú su verdad sigamos your book is new que dice ahí tu libro es nuevo tu libro es nuevo good his pillow is soft que dice ahí su almohada es suave su de él hablando de un masculino good en el siguiente dice her dog is small que dice su perro es pequeño de ella verdad ahí no tengo que decir de ella porque en español yo digo solo su en inglesa al decir her yo sé que es de ella its bone is old que dice su hueso es viejo its del perro verdad no digo perro pero its estoy hablando de una cosa o de un animal entonces su hueso es viejo me imagino que es de un perrito our bird is noisy que dice nuestro pájaro nuestro pájaro es huido good your house is big ay que dice las casas es es grande nuestra casa es grande tu casa es grande solo este está dos veces por el caso que you puede ser tú o puede ser ustedes puede ser singular entonces el primero es singular y el segundo es plural y la última dice their car is low que dice su carro es lento su carro de ellos es lento muy bien su carro es lento el de ellos bueno creo que con los ejemplos queda un poco más claro igual hay alguna pregunta o duda por el momento no está claro la verdad está muy bien bueno vamos a practicar entonces a ver ah pero ya tienen la respuesta qué raro esto bueno sí ya la tenía vamos a ver si lo hacemos anyways vamos a hacerlo el primero dice my father is driving qué podríamos poner ahí my father is driving you got two girl two entonces sería her 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 or his his ah muy bien his porque es masculino la verdad si fuera femenino sería her good her muy bien la siguiente dice hello what what's your name aquí también no la quité ok aquí sí ya está i got a sister her name is mary este es posesivo her name is mary entonces esa no la quité aquí ¿cómo sería? es con day ¿verdad? ¿cómo sería? you there there sería there muy bien the cow ate a ver ¿cómo sería aquí? eat 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 sin apóstrofe ¿verdad? muy bien it fall well quickly the little boy is playing with the little boy is playing with the little boy is playing with he eats his toys porque es the little boy boy es masculino ¿verdad? muchacho niño we live in a house ajá ¿qué dice? ¿cómo sería? oh you are out very good nice ¿verdad? díjenes la siguiente dice they like sport ¿cómo sería la siguiente? they like sport you my power you my you or my hey my ah ok they 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 oops what happened I don't know there that is it ok the girl plays tennis this is her 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 racket muy bien so this is a tortoise ajá ¿cómo sería? eat tortoise what is the meaning of tortoise muy bien ya vamos a ver el vocabulario pero lo voy a adelantar tortoise es tortuga lo que pasa es que para en inglés hay dos palabras para tortuga tenemos turtle y tenemos tortoise so turtle es para tortuga como de de tierra por cierto tortuga y tortoise es una tortuga de agua se dice diferente en inglés ok let's continue is this Paul's cat yes it is ajá ¿cómo sería aquí? is this paul's cat is it's your is sería it's o sería his is it's it's vaya sería his ¿por qué? porque me da la pregunta es este es ajá está hablando de paul ¿verdad? sería is this paul's cat es el gato de paul si es su gato ¿verdad? yes it is his cat good la última dice Lucy and I like to wear all our muy bien our hair long y ahí ya queda hecho todo el ejercicio vamos a repetir vamos a pronunciar ok dice my father is driving his new car my father is driving his new car hello what's your name hello what's your name I've got a sister her name is Mary I've got a sister her name is Mary my name is Mary their names are Mark and Jorge the cow ate its food that little boy is playing with his toys we live in a house our house is very big they like sport their favorite sport is rugby the girl plays tennis this is her racket this is a tortoise its name its name is Booga this is a tortoise his name is Booga is this Paul's cat yes it is his cat is this Paul's cat yes 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 Lucy and I like to wear our hair long Lucy and I like to wear our hair long very good let's check some vocabulary veamos algo de vocabulario igual aquí my father este es posesivo what is let's see cow what is cow lola cows what is quickly rápido rápido and what is food comida good nice good what is toys what is rugby 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 de hecho es el nombre de un deporte de un juego que se parece es una mezcla entre fútbol americano y soccer es interesante es muy bueno de hecho the girl plays tennis racket que es racket la raqueta la raqueta ya vimos que es tortoise y buga es el nombre a ver there is no other do you have any question here preguntas dudas en este momento where que es where de la última muy bien where es usar pero de llevar puesto algo de ropa en este caso dice usamos nuestro cabello largo verdad entonces cuando hablamos de cosas por el estilo el verbo es where good any other question teacher la pronunciación de our así sería our yeah our in there or there ah se puede ser de las dos monedas en inglés británico es there y en inglés americano es there ok thanks good any other question ok ok let's continue practice a ver eh vamos a ponerle el adjetivo everybody la número uno como sería number one my my book my book o sea vean que esas son preguntas las primeras is my book my book very good my number two ¿cómo sería el número dos? no oh is our teacher is our teacher very good is our teacher la número tres número tres number three is her brother is her brother is her brother is her brother her porque es she her brother good number four ¿cómo sería? ¿cómo sería? they are they are they are they are they are they are in the car factory very good their father works in a car factory nice number five ¿cómo sería? your laptop is very expensive very good your laptop is very expensive number six his favorite hobby is tennis very good his favorite hobby is tennis number seven my husband and I want to go to parties good my husband and I want to go to parties nice number eight very good we want to see its historical monuments number nine very good is her dog oh is her dog is not a question right number ten his name is Bobby its name is Bobby very good ahora vamos a hacer un ejercicio para ver si recordamos lo del verbo to be pero yo pensaría que sí de verdad vamos a transformar todas con el adjetivo siempre en negativa negativa ¿cómo sería la número uno? no it's not my book it's not it's not my book very good number two it's not our teacher very good it's not our teacher good number three it's not her brother very good it's not her brother good number four they are not they are not father work in our car factory está difícil porque no todavía si aquí el verbo es work y todavía no hemos visto cómo hacer las negaciones la vamos a dejar para después la número cinco number five doesn't de hecho very good so number five la número cinco your laptop is not very expensive your laptop is not your laptop isn't your laptop isn't very expensive very good number six very good her favorite hobby is not tennis good la siete la vamos a dejar también para después y la ocho la nueve sí cómo sería la nueve is not her dog is not her dog very good very good y la última cómo sería it's not name is bobby very good it's name isn't bobby it's not bobby very good perfect very good any questions before we continue preguntas dudas ok quizá antes de continuar vamos a hacer un ejercicio pero antes de eso quisiera saber dónde está el libro this is it ok en qué página del libro vamos saben ustedes oops i don't have the whole book but anyways i can do it por hombre por hombre habla alguien sabe recuerda en qué página del libro están aquí no está completo bueno 14 14 sí entonces mañana vamos a continuar con el libro not today very good so my friends vamos ahora a escribir ok vamos a escribir ahora sí vamos a escribir varias quiero que escribamos una con cada una una con my una con your una con his una con her una con cada una de estas y la vamos a poner en el chat ok si usted la quiere escribir primero en el cuaderno en el libro donde sea también se puede y luego la sube al chat y si no pues de una vez la va poniendo ok i'm gonna wait here ok this is my noisy doubt it's a david very good that is correct good my laptop is black is also good my girlfriend is tall is good my book is small is good my short is green is good my phone is blue is good my work is big is good my dog is big is good your car is good our dog is big is good your house is little is good your lunch is hot is good the table is tall good good your house is beautiful good your pet is funny is good sunglasses in sunglasses in sunglasses lo único lo único es que tiene que ser verbo plural his sunglasses are cool solo eso are your window is round is good your name is good his song is smart is good my house is small is good my cat is black is good his cat is white is good his room is very dirty is good his dog is very big is good my house is blue is good our private plane is very fast good her t-shirt is white okay okay it's good oh yellow okay her book is new is good okay very good my dog is big your car is new his house is let me see his house is blue her phone is small his story is beautiful our family is funny your husband is auditor their book is very long okay okay so tal vez hay algunos errores en algunas palabras la escritura pero lo demás está bien el uso está bien my car is ahí creo que sería gray her coffee is rich eso está bien your blouse is new ahí en blouse lleva una o antes de la u our computer our computer is white that is good its chair is big también está bien his dog is big it's good their house is new it's good okay our shoes ahí tendría que ser are are old our car is elegant is good okay its human is young her face is like an angel's face okay that's good our house is small is good okay here here is black is good our home away from school their home is away from school your oven is bad your school is the best good her hair is good is good your food your food is delicious is good their car is big is good their bike is fast is good their cats are noisy okay your name is carlos our class is fun his shoes his shoes are beige good are you are you are you Algunos ya terminaron, para algunos que les faltan un par, vamos a esperar un par de minutos. El nombre es Naran, bien. Gracias. 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 Sería como Our Friends Are y algo más, verdad. Our Friends Are Nice. Por ejemplo. Our house is white. Very good. Eso lleva solo una T. Gracias. Their bikes are slow, see, they are slow, their bikes are slow. Our responsibilities are big, very good. Thank you very much. Our house is big, your job is very hard. Thank you very much. 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 Thank you. Gracias. 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 Ok, creo que vamos a llegar hasta aquí con la práctica. si a ustedes les falta alguna pues las voy a mandar después ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con los temas de ahora? Que fueron dos Preguntas, dudas ¿Quieres que me hicieran un favor? Yo estaba viendo que acá de la plataforma no me deja bajar el libro completo No sé por qué entonces si me hacen el favor de mandar el libro ahí en el grupo para poder descargarlo Thank you Cualquiera lo puede mandar ahí al grupo Vamos a hacer una pequeña práctica mañana vamos a hacer más esto pero quiero que vean cómo va a ser la práctica de mañana So Let's see ¿Algún voluntario que quiera practicar ahora? Anybody A volunteer Very good Herson Vamos a practicar un rato en inglés Vamos a ir con uno Hello 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 How are you? I am fine Thank you And you? I am very well Thank you for asking And what is your last name? My last name is Benito Very good How do you spell that? Spell B E M I T O Very good Perfect Thank you Where do you live? I live in San Juan Pico Ciudad Marsella Very good Ciudad Marsella Are there many houses there? Sorry Can you repeat me? Yeah There where you live Are many houses A lot of houses? Yes Many houses Okay And Is Somebody here in the class Working with you? Can you repeat? Of course Is somebody From the class From the English class Working with you? No Okay And Esta pregunta Le voy a decir Lo que quiere decir Para que Mañana cuando practiquemos Me la diga Who do you live with? Cuando yo pregunto Who do you live with? Estoy preguntando ¿Y con quién vive? Verdad So Her son Who do you live with? I live with My family Very good So It's like Your mother And your father Just my mother My father My brother How many brothers Do you have? Three Three brothers Three brothers So you are four Just No sisters Just One sister Ah Okay One sister And two brothers Yes That's her Very good How old Is Your sister? She is She has 14 years old 14 years old Okay And what's her name? Her name is Mariela Mariela Nice Very good And what are your brother's names? My My First brother He 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 do Infrastructure Infrastructure Ok, muy bien. Mi segundo hermano trabaja en Is... Si uno sabe cómo decirme, dice la verdad, yo le digo. Sí, mi segundo hermano trabaja en Is... Mi segundo hermano trabaja en Is... Ah, en Is... Muy bien. Bien, perfecto. Ok, perfecto. Gracias, Gerson. Buenas noches. Adiós. Adiós. Ok, se dan cuenta, bien fácil. Ya hablamos ahí inglés con el compañero. Entonces mañana vamos a hacer algunas cosas del libro, luego vamos a hacer una lectura y vamos a hacer una práctica. Para ver cómo nos va, vamos a tratar de repasar todo lo que han visto esta semana. No ha sido mucho, pero pues podemos echarnos la plática. So that is what we're gonna do tomorrow. Si me hacen el favor entonces de mandarme el libro, porque no sé por qué no lo puedo descargar. Y si hay preguntas o dudas, igual, ya saben que me pueden preguntar en este momento. Hable ahora o calle para siempre. No, eso es para otra cosa. Si no, también en el chat pueden preguntar. Y vamos a ir mañana practicando un par de cosas más. ¿Tienes alguna pregunta o duda por ahora? No. Muy bien. Muy bien. Vamos a chequear el attendance entonces. Lo único es que... Asistencia. Sí. Entonces, Recuerden que también tenemos one on ones todos los días. El one on one de ahora le toca a David Alberto Rivera. Vamos a pasar asistencia entonces. Alberto José Hernández Sosa. Present. Good. Amilcar Edenilson González Escobar. Present. Good. Carlos José Hernández Interiano. Present. Good. David Alberto Rivera Rivera. Present. Good. David Otoniel Martínez Juárez. Present. Good. Fidel Ángel Aguilera. Present. Good. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Here. Good. Gerson Orlando de Odanes Benito. Present. Good. Iván Alberto Castillo Alas. Present. Good. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Good. María José Portillo García. Present. Good. María Julia Ramos Olivar. Present. Good. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Good. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Good. Patricia Noemí Guirao de Gómez. Present. Good. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Good. Rodolfo Alexander Fernández Fernández. Present. Good. Stephanie Jeanette Flores Morales. Present. Good. Víctor Antonio Benítez. Good. Víctor Manuel Avilés Brizuela. Present. Good. Okay. 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 My friends. It was a pleasure to be with you. Nos veremos mañana. See you tomorrow. Have a good night. And dream in English. Bye. 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 Good night. Good night. Bye. 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 Sí, sí. Ah, le entiendo. Perfecto, vamos a estar pendientes y le vamos a dar, o le vamos a estar diciendo a los compañeros. Ah, sí. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.